Contraloría, de los análisis de la Contraloría General de la Nación, es que uno de los factores de corrupción en Colombia es la contratación directa. El promedio nacional de la contratación directa que están haciendo las administraciones públicas ronda el 41-42%. La transparencia, según Transparencia, que es una organización que se encarga de medir los análisis o que hace los análisis de corrupción a nivel mundial, pues lo que demuestra es que las licitaciones, entre más proponentes hayan, mucho más transparente es, ¿cierto? Porque de una u otra manera se van a observar una multiplicidad de costos sobre el bien y servicio que, en este caso, la administración municipal está contratando. Particularmente, el CIObserva, que es la Auditoría General de la Nación, ha encontrado que solamente en el 2021 la administración de Andrés Fabián Hortado ha realizado el 68% de su contratación directa. Eso es lo que se denomina popularmente como contratación a dedo. Imagínese, si a nivel nacional estamos en el 42% y ese es el promedio municipal, los municipios en promedio están realizando el 42% de su contratación directa y Andrés Fabián Hortado ya va en el 68% de la contratación directa. Eso quiere decir que a junio del presente año Andrés Fabián Hortado se ha contratado aproximadamente unos 68 mil millones de pesos, de los cuales 45 mil millones han sido a dedo. ¿Cómo se distribuye esta información? Ha realizado, en modalidades de contratación, ha realizado cuatro tipos de modalidades. Contratación directa, selección abreviada, licitaciones públicas. La licitación pública es la que debería ser la norma en cualquier administración transparente y las mínimas cuantías. En licitación pública, solamente el 7.90 la ha llevado a licitación pública, 7.90% de sus contratos. Es decir, uno solo, mil de por 5 mil 380 millones de pesos. 5 mil 300. Este es prácticamente información de auditoría general. ¿Cuántos contratos ha realizado? 1.486 contratos se han colgado al SECOP, según información de auditoría general. Estamos hablando del 7 de junio del 2021. Esa fue la fecha del reporte. 1.486 contratos. De contratación directa, 1.449. El 68%. 46 mil 119 millones de pesos. Selección abreviada, 28 contratos por 16 mil millones de pesos. Licitaciones públicas, 1 por 5 mil 380. Y mínima cuantía, 8 por 336 millones de pesos. Esos son los informes de la auditoría. Es decir, que esta administración muy poco de transparente tiene la administración. Pero además de eso, también se ha observado a través de los análisis del SECOP. Y eso, pues usted, Paola, lo ha podido evidenciar, que mucha de la información que se está cargando es sesgada. Es muy difícil encontrar información. Por ejemplo, frente a esta, a lo que pasó ayer en la rendición de cuentas, no se tiene claridad cuánto es el costo de semejante despliegue en una rendición de cuentas. No sabemos cuánto es el costo. Lo que tenemos, por ejemplo, el año pasado es un aproximado de 400 millones de pesos. ¿Cómo lo pudimos establecer? A través de dos contratos que tenían por monto agotable, por un valor de aproximadamente unos 610 millones de pesos, en los cuales se evidencian cosas como la siguiente. En un solo contrato que se tiene, por ejemplo, establecido por la Secretaría de Planación Municipal, contrataron el año pasado 3.000 refrigerios que se los gastaron en eventos y reuniones propias de la administración de 10.000. Y cada uno de ellos, por valor de 11.000 pesos. Entonces, acá lo que estamos viendo es gaste y gaste y gaste recursos de la administración pública, direccionamiento de contratos, o lo que ustedes también han reportado en su portal, que es los contratos chalecos. Es decir, el direccionamiento de contratos para favorecer a unos tipos de contratistas. Eso es lo que se puede. No es nada transparente esta administración en términos del recurso. Para nada se mueve con austeridad el gasto. Incluso en uno de mis trinos lo planteo porque me parece irresponsable. Hace 15 días se tomó una selfie el señor Andrés Fabián Hortado en la casa de Nariño diciendo que estaba acompañando al presidente de la República, Iván Duque, en la exposición del proyecto de reforma tributaria. El mismo ministro lo que establece, el ministro de Hacienda lo que establece es que el 20% de lo que se piensa recaudar, que son aproximadamente unos 15 billones de pesos, es decir, unos 6, 7 billones de pesos, se irían o se realizarían mediante el ejemplo, dice él. Esa sería la fuente de financiación. Es decir, control del gasto a bienes suntuosos del Estado. Y aquí lo que vimos ayer no es para nada, para nada austero y mucho menos control de gasto. Lo que vimos ayer es un desborde de gasto en este show mediático porque de una u otra manera no se presentaron datos. La función pública y planeación nacional y el Departamento Nacional de Planeación establecen unos parámetros para la realización de las rendiciones de cuentas y estas rendiciones de cuentas tienen que tener unos elementos técnicos como, por ejemplo, las líneas bases, los indicadores de producto, cuál fue la manera en que se contrató, por cuánto monto se contrató y nada de eso escuchamos en una rendición de cuentas. O sea, lo que vimos ayer claramente fue un hecho politiquero de un alcalde que todavía está en campaña con los recursos de los ciudadanos. Alejandro, de esos contratos que fueron entregados, según usted, a dedo, ¿cuáles se pueden rescatar? ¿Cuáles se pueden resaltar? ¿Cuáles tienen mayor cuantía? ¿Cuáles son los que mejor se proyectan pero que no fueron entregados de la mejor manera? No, mire, la contratación es una manera de proceder y entendamos que acá hay un sistema político que soporta o una organización política que está soportando todas estas acciones. En el 2015, la contratación, por ejemplo, de la gobernación del Tolima, estamos hablando de 2015, habían aproximadamente unos 30, 35 proponentes por contratos de obra. Al 2016, cuando llegan el gobierno de los hechos, de las soluciones que transforman, pues encontramos que solamente habían tres proponentes. El 90% de la contratación vial, es decir, para infraestructura vial en el departamento, se quedaron tres ingenieros. El 90% de la contratación entre el 2016 y el 2019, en la gobernación del Tolima, se quedaron solamente tres ingenieros con él, del cual el 40% un ingeniero se quedó, que es el mismo ingeniero que en este momento tiene la obra Ibagué juntas, por alrededor de 14 mil millones de pesos. Entonces, esto es una manera de proceder. No hay nada de transparencia en las maneras como se utiliza, por ejemplo, en la mayoría de las obras viales y contratos mayores a mil millones de pesos que se encontraron en su momento en la gobernación. Todos tienen adiciones presupuestales muy cercanas al 50%. Es decir, no se puede pasar del 50% del valor del contrato de obra. Entonces, tienen el 24, perdón, el 43%, el 33%, no se pasan del 50%, pero son muy cercanos a eso. Es una manera prácticamente de contratar. ¿Qué es lo que hemos observado? Que muchos de los contratistas, por ejemplo, significa que se están quedando o están siendo direccionados contratistas que son muy cercanos a esta casa que gobierna el departamento del Tolima. Como lo observamos, no más el ejemplo que tenemos es el tejódromo. El tejódromo fue adjudicado a un ingeniero que se ha ganado las grandes obras de las gobernaciones del departamento del Tolima, la cual estuvo Óscar Barreto. Incluso, por ejemplo, según datos de la Contraloría, lo que se pudo observar es que este ingeniero fue el que mayor contratación de obra ganó en el 2011, concentró toda la obra en el 2011, todos los contratos de la gobernación en el 2011, tras la ola invernal que ocurrió, que eso prácticamente sacudió todo el departamento y fundamentalmente el norte del Tolima. Entonces, este ingeniero que se quedó con toda esta contratación en el 2011, pues ahora también se queda con la obra del tejódromo.